Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero Coleccionista y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de la Wave del Sasquatch, del Sasquatchón y sin más ni menos muchachos, una figura que ya en tus manos va a valer muchísimo la pena ni más ni menos que el Paladín y les va a gustar y bueno muchachos, aquí ya tenemos a este muchachón que viene siendo el Paladín y como ustedes pueden ver aquí, pues en la parte frontal podemos ver que viene la cereza del pastel que es la figura, sus dos armas y ya le sacamos la pierna derecha de lo que es Sasquatch que aquí viene escrito por la parte de atrás podemos ver, pues una imagen retocada de la figura una pequeña historia y todas las figuras que debes de conseguirte todas esas Trimbuff, menos esta para que puedas armar a este muchachón que de hecho todavía me faltan unas tres piezas pero pronto ya caerán en mi poder para hacer la revisión de este muchachón y antes de que vean cómo se siente esta figura ya en mis manos les voy a platicar una pequeña historia para que se sorprendan igual que a mí que este personaje que según yo viene siendo el débil de esta Wave pues viene siendo un muy buen personaje les voy a contar El Paladín es un personaje de ficción y un mercenario que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics si bien se afirma que Paladín es su verdadero nombre a menudo se llama Paul Deaning aunque no es un supervillano sus actividades mercenarias a menudo lo ponen en conflicto con los superhéroes su biografía ficticia viene siendo que el Paladín es un investigador mercenario e investigador privado cuyo pasado casi no ha sido revelado El Paladín ha exhibido o ha mostrado una cierta cantidad de honor en algunos casos El Paladín también derribó a Daredevil con un rifle de francotirador desde un helicóptero a gran distancia y lo hizo por el FBI y a cambio de borrar su registro criminal el golpe aunque serio no fue fatal y el ataque de francotirador de El Paladín condujo al arresto de Daredevil él solo derrotó al Capitán América y al equipo completo de héroes de alquiler con la excepción de Tarántula y Orca que no estaban presentes cuando se llevó a cabo la pelea con un arma de gas especial que afectaba el sistema nervioso dentro de sus poderes y habilidades tiene la fuerza física, la velocidad, la resistencia, la agilidad, los reflejos y la durabilidad de este muchachón son ligeramente sobrehumanos él es también un combatiente mano a mano altamente calificado con conocimientos de boxeo, judo, sabate, taekwondo una chulada de muchacho además el Paladín es un habilidoso tirador, actor, agente de espionaje, guardaespaldas y detective un Black Widow pero en hombre, obviamente el Paladín usa un traje corporal de tejido elástico sintético sus botas, sus guantes, casco, torso, protectores de rodilla, codos están hechos de materiales compuestos a prueba de balas el casco del Paladín está equipado con una placa frontal activada por correa que se desliza hacia abajo en caso de que ocupe que este sea armético y también tiene su propio suministro de aire durante una hora los lentes en el casco del Paladín se pueden ajustar para la vista infrarroja y sin más rollo muchachos vamos a ver cómo se siente ya esta figura en mis manos y bueno muchachos aquí ya tenemos esta figura fuera de su empaque y la cual está muy padre, muy bonitos detalles muy buenos colores que tiene aquí muy brillantes, lo que es, me recordó de entrada cuando lo vi a lo que es un nuevo update del fantasma que camina para los de la vieja escuela, pues es un superhéroe de la selva este, que está muy padre y maneja estos mismos colores principalmente por el lila y pues es un muy buen detalle la verdad es una muy bonita figura y tiene muy buena historia y pues dentro de los personajes de lo que es Marvel pues se me hace uno de los personajes muy mal aprovechados podemos hablar ahora de entrada sobre lo que son sus accesorios vamos a poner a este muchachón para este lado como ven se puede parar muy fácilmente y miren de entrada trae esta pistola que es un material pues medianamente flexible es un plástico un poquito más duro igual se dobla pero pues hay que tener mucho cuidado con él y es una pistola muy padre de hecho la pistola paralizadora puede ser cualquiera de las dos para mí se me hace que debe ser una pistola más especial que esta pero pues es lo que nos dieron y nos dieron dos aunque solamente tiene un holster o una pieza para acomodar o detener su pistola y miren que padre se ve esta figura también cuenta con lo que es este cuchillo, taga o puñal o como le quieran nombrar y miren es de un color del mismo de este es un plástico pues de color dorado, cafecito, no muy brillante y pues medianamente flexible como pueden ver aquí miren aquí está pintado de negro y se ve muy padre de hecho son dos pistolas que tiene aquí y miren ni más ni menos una para cada mano o una en la mano, otra colocada y pues el puñal ahí de hecho aquí tiene en esta parte donde colocar el puñal en su pierna derecha y esta pistola entra aquí pero como que se les pasó de no hacerle el agujerito aquí porque aquí como que todavía falta para que entre y se puede salir miren está bailando más o menos debe salir toda esta parte para que más o menos ustedes lleguen y si quieren le hacen un agujerito aquí y ya la pistola queda pues más que bien y ahora vamos a hablar sobre sus articulaciones de entrada la cabeza está montada en una unión de disco con ball joint la cual miren permite hacer que gire los 360 grados y hacer así hacia abajo y a ver así hacia atrás a ver ahí está, está durita la figura está muy nueva la acabo de sacar del empaque así hacia atrás y los 360 como ya les comenté en los hombros tiene unión de clavo con disco el clavo le permite hacer el giro de 360 grados el disco le permite levantar ligeramente arriba de la horizontal y en la unión de bíceps o tríceps tiene una sencilla la cual le permite girar 360 y en el codo tiene doble unión lo cual le permite hacer esta muy buena flexión en la muñeca igual clavo con disco como en el hombro pero en mini lo cual le permite hacer así hacia abajo así hacia arriba hasta ahí nada más no mucho y giro de 360 grados el otro brazo hace lo mismo en el torso de su posición inicial hacia hacia abajo escalonadamente y hacia hacia atrás escalonadamente y en la cintura unión sencilla escalonada también se siente hace clic 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 hace el giro de 360 grados en las piernas puede hacer un split muy decente de un poquito más de 90 grados de su posición inicial levanta hacia hacia adelante muy bien y su posición inicial un poquito hacia atrás en las dos piernas tiene esta unión sencilla que le permite hacer el giro de 360 grados para mejor poses en la pierna izquierda tiene esta pieza este holster que si quieres se lo puedes quitar pero pues le queda ajustadito a lo que es la pierna y se le ve muy bien este es de un plástico muy flexible un plástico negro el cual queda muy padre en la cintura hace este movimiento y en la rodilla tiene doble unión la cual hace esta flexión muy padre en la pantorrilla hace este giro muy padre en el tobillo hace esta punta este talón y muy buen movimiento lateral en la pierna izquierda tiene este holster y en la pierna derecha en la pantorrilla tiene este holster para lo que es este puñal porque este muchachón carga su puñal para todos lados y está muy muy padre muy recomendable la figura la verdad yo principalmente la compré para conseguir la pierna de la Baf pero al momento de estar investigando sobre la historia de este muchachón pues vi que es una figura que vale muchísimo la pena ahora sí ahora sí aquí está el paladín un superhéroe que deja huella sin tanto superpoder de los que me gustan a mí de momento esto fue todo espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura la verdad es una figura que vale mucho la pena y como te comentaba yo en lo personal solamente la compré porque pues aparte de que estaba con las tres Bs buena, bonita y barata también yo quería la Baf del Sasquatch el Sasquatchon la pierna derecha pero en este caso este muchachón vale mucho la pena ya como figura porque pues tiene muy buenos accesorios muy buenos detalles en su hechura en su forma y pues es una es una de mis nuevas favoritas en la colección de Marvel va a valer mucho la pena esta figura y como ustedes pueden ver aquí dejamos este video si quieres seguir viendo más videos suscríbete comparte da like y yo me voy aquí ya listo a ver la película de Avengers Ending ya hasta fui por mi playera playrama para estar atorno en la película y pues ojalá y esté muy buena suscríbete comparte da like y nos vemos ánimo un abrazo a todos vámonos